Hola, qué tal a todos. El día de hoy les quiero enseñar esta estupenda fresa que conseguí. Es una fresa para hacer tallados en acrílico, aluminio, bronce, vidrio, azulejo, baldosas, en fin, en una cantidad de materiales. Ahorita les voy a mostrar unas pruebas que he hecho y les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que busquen la fresa si les interesa. Eso sí, les tengo que advertir que es una fresa bastante costosa. Vamos a ver las pruebas que hice. Esta es la fresa. Es una fresa que tiene una punta, a ver si se enfoque bien la cámara, de 90 grados, y la puntita, la puntita, la mera puntita, es de diamante. Sí, tiene también un resorte para darle la presión que se necesita a la hora de tallar dependiendo el material. Esta fresa, con esta fresa, con esta fresa no se puede hacer el PRO porque esa punta de diamante no es conductora de electricidad. Entonces, pues el PRO cuando se va a hacer el tallado hay que hacerlo sin el PRO. Aquí tiene un tornillo hexagonal y también tiene uno plano para darle tensión al resorte. En caso tal de que vamos a hacer un material más duro, pues se le da más tensión para que para que lo talle bien. Entonces vamos a ver las pruebas que hice con esta fresa. Espero les guste. Si es así, recuerden dedito arriba. Vamos a verlas. Aquí les quiero mostrar un poco sobre la función de esta fresa, la forma en cómo trabaja. Después haré un vídeo más detallado para explicarles cómo se hace. Esta fresa es denominada una fresa de arrastre, por la cual no necesitamos tener el espindol prendido. Va literalmente tallando sobre el material y tiene esa ventaja de que no tenemos ni el ruido ni tampoco ese ripio que a veces es bastante molesto. Hace un trabajo tan detallado como el de un láser y todos sabemos que no todos los láseres pueden hacer tallados sobre el acrílico. Entonces, pues es una gran alternativa. Y pues también con esta fresa tenemos la ventaja de que podemos tallar los otros materiales que les había comentado antes. Aquí es el resultado de cómo quedó el escudo del Barcelona. Como pueden ver es muy, muy detallado, muy detallado. Esas franjitas que se ven por donde no pasó la fresa. Eso es culpa ya del del dibujo que tomé de internet, que eso también lo tiene, eso también le falta. Pero como ustedes pueden ver es un detalle muy, muy bien hecho. Es una fresa espectacular como se los dije al principio. Aquí tenemos el escudo del Barça. Bueno, entonces ahorita vamos a mirar el de vidrio. Aquí tenemos el de vidrio. Yo no tenía vidrio transparente, entonces lo hice en un espejo. Aunque pareciera como si hubiera quitado el esmalte del espejo, en realidad lo hizo en el vidrio. Lo talló en el vidrio. Ahí pueden ver ustedes. Estos son pruebas. Todavía pues falta perfeccionarlo un poquito más. Eso lo vamos a ir haciendo más adelante. Ahora les voy a mostrar este que hice en aluminio. Ahí pueden observar ustedes lo bien, lo bien que lo hace en aluminio. Bien detalladito. Pues no tengo más materiales para hacer las otras pruebas, pero después las haremos. Por el momento solamente tengo esas. Aluminio, acrílico y vidrio. Pues espero que dejen sus comentarios y si les gustó, como siempre, por favor, dedito arriba para seguir haciendo esta clase de videos y trayéndole a ustedes estas alternativas. Bueno, déjenme saber en los comentarios si les interesa saber el proceso de cómo hice estos tallados. Si les interesa, yo hago un video para mostrarles cómo lo hice y también para mostrarles una alternativa más económica que creo que les va a gustar. Muchas gracias y hasta la próxima.